¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, pues estamos aquí en la caverna abandonada, aquí en Forhath, ¿vale? Y como dice el título, vamos a ver cómo conseguir el rollo de música de Cold Mountain, ¿ok? Venga, para ello, nada, nos equipamos la caña, es decir que bueno, tengo, sí, tengo la pesca al máximo, ¿vale? A 700, pero vamos, no llevo ningún artilugio que, ni objeto, nada, que me vaya a mejorar la pesca. Solo la caña, que creo que aumentaba la pesca a 30 puntos, ¿vale? O sea, por así decirlo, tengo 730 puntos. Venga, pues nada, ¿cómo conseguimos el rollo? Pescando aquí, nos venimos aquí a Forhath, y ya veis, ahí lo tenemos, rollo de música, Cold Mountain, ¿ok? Aparte nos ha dado un pececito, también lo vamos a coger, no vamos a desperdiciar nada, ¿no? Ya que todo ayuda, y bueno, pues ahí estaría cómo conseguirlo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a la Ciudadela para escuchar un poquito el tema, y nada, a ver qué os parece. Venga, vamos para allá. Venga, pues ya estoy aquí en la Ciudadela, vamos a probar el nuevo rollo musical que tenemos. Venga, aquí lo teníamos, rollo de música, Cold Mountain, ¿ok? Y ya a decir que este, como ya he dicho antes, solo para la Alianza, ¿vale? Ya que, bueno, es el tema principal de Dune Morogh, ¿no? Vamos a ver dónde estaba la zona exacta, ahí está, ¿vale? Es el tema principal que suena en esta zona, ¿ok? Entonces, en principio es solo para la Alianza, vamos a quitar Wilde Monk, ¿eh? Y vamos a abrir la nueva, Cold Mountain. Venga, ya me callo un poquito, y voy a subir la música. Venga, ya me callo un poquito, y voy a subir la música. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo. Ya habéis visto cómo conseguir otro rollo musical, ¿vale? Para la Alianza, repito. Nada más, ya si queréis oír el tema completo, ahora a continuación os dejaré el enlace, ¿vale? Para que lo podáis escuchar y tal. La verdad que un tema así chulo. No está mal. Por ahí las trompetillas y tal. Bueno, pues nada, ya sabéis, como siempre digo, si os ha gustado, si os sirve de ayuda, darle ya la manita. Y para estar al tanto de todo, aparte suscribiros, aquí abajo os dejaré el enlace a UPP, donde iremos actualizando, si se pudiera encontrar de alguna u otra manera, este rollo musical, pero muy sencillito. Y sobre todo, por lo más importante, nuevos rollos musicales y tal, por ahí iremos añadiendolos, ¿vale? Venga, pues lo dicho, un saludo, a cuidarse, y nos vemos en la próxima. Chao, chao, hasta luego.